¿Qué pasa compa? ¿Venía José Luis o no venía? Mira compadre, no te lo dije, José Luis es hombre de palabra y tú lo conoces muy bien, él no tarda en llegar compadre, así es que no se debe desesperar en carajos. Mira compa, José Luis, ya hace mucho tiempo, estamos esperando, viene o no viene, no queremos errores. Errores no los hay, ok, chido, estamos esperando que llegue. Yo estoy seguro que él está a punto de arribar, está a punto de llegar, yo lo conozco, lo conozco de tiempo a este condenado, él es derecho, él cumple, estoy seguro que no tarda en llegar. Esperemos. Bueno, ¿qué pasa José Luis? Te estamos esperando carajo, yo sabía que no me fallabas, ok, ya vieron, ya viene aquí, ya está llegando, estamos compadre, ok, chido, chido carajo, no, este cabrón no puede fallar. Témele cabrón, son las pilas. Quiero dos muchachos. Que vas a parar la voz, pásale cabrón. Gracias muchachos. José Luis, yo sabía que no fallabas cabrón, eso te hace, palabras bien, tú dices. Se lo obligan muchachos, aquí lo tienes cabrón. Hola compadre, estamos esperando. Toma siento José Luis. Gracias, aquí está bien. Siempre me acuerdo, no me olvidé, nunca me olvidé. Eres todo, compadre. Aquí, ¿cómo has ido? Mira, pues todo marcha bien, todo. Así como lo que andé a este cabrón, esto va sobre las pilas, y esto acá es el inicio. Ok, estamos de gusto. A ver compadre, sirvele un dicho de tequila aquí a José Luis. Seguro. Mira José Luis, es un buen tequila traído de Guadalajara, especialmente para ti, cabrón. Es como te gusta. Ya sabes cabrón, en los negocios hay que entrarle a la luz. ¿Alguna carga? ¿Cómo te ha hecho? Salud compadre. Vamos, disculpa. Oye José Luis, échate una cantada, esa que tú ya sabes, cierren con la banda. Cierro, pariente, cierro. Y esto es... Zubiando, un citán. Y el día que yo me muera, les dejaré como encargo. Que me entierre mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando. A gusto, me marcharé, porque disfruté la vida. Mujeres, tuve a montón, y aventuras divinas, y el amor más sincero, de mi mujer consentida. Mujeres, tuve a montón, y aventuras divinas, y el amor más sincero, si me despiden llorando, mejor que toque la banda, que ya la estaré escuchando. Mi gusto es, seguir tomando, y el día que yo me muera, que toque, duriando musical. ¡Ua, ua, oa, jajajajaja! La muerte no tiene días Si se le ocurre ahora llega Al mundo vine a gozar Los días mientras se pueda Y toqueme con la banda El día que yo me muera Unas copas de mezcal En mi cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valen las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Y aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Mejor que toque la banda Que ya la estaré escuchando No se queden Que no se queden No me hagan No me caben No me caen Te molen La existing Gracias por ver el video.